La Argentina es una Argentina de intenso conflicto social. La ciudad de Villa María se vio conmocionada por un hecho protagonizado por una célula extremista declarada ilegal. El operativo comienza, digamos, tomándose como base de operaciones el motel, el pasatía. Me dice cómo se puede traer a la gente que está en las habitaciones. Justo también me ponen en el tema de la película Un Golpe. Mi casa estaba toda iluminada y con mucha gente afuera. Entramos en un pelotón largo, no recuerdo cuánto éramos. Cortamos un alambrado. No dice, esto no son de la fábrica, son contrarios. Dice, cobranse. Me despiertan los disparos. Las órdenes eran esas, todo el mundo por la tierra, todo el mundo boca abajo. Fíjense y entreguen las almas que nosotros somos el ejército, yo voy a ser mi deporte. Fíjense y entreguen las almas que nosotros somos el ejército, yo voy a ser mi deporte. ¡Gracias! 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 Gracias.